DJ Mafia Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby ponte ma' de espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Monocita ponte la espalda Pa' romperla, pa' romperla Tic, 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 tic Baby ponte ma' romper Sé que saliste pa' joder Ponte ma' linda pa' subir pa'l De video a mi cel y envíame Location pa' pasarte a recoger Si toquemos la pista voy a hacer que explote Te voy a meterle el pineapple como pistola De bichote, maquillaje pa' Que no se note, que salimos de noche Y andamos amanecido en el bote Vamos a beber, vamos a fumar La rola pa' pinchar, amigo Pa' tu amiga que se la quieran tirar A ti te gusta el tic y contigo lo voy a gastar A ti te gusta el tic y contigo lo voy a gastar Trontégale esto loco cuando te tiene papá Al día Pasa lo que te aprendía Ella siempre es la suya Y yo siempre es la mía No le pare, dale De pala eres mía Te tengo tenia Tú siempre es la tuya Yo siempre es la mía Y quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby póngase a la espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita póngase a la espalda Pa' romperla, pa' romperla Ay, 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 ay Color La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal No me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar largo ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar largo Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar largo Que siga la fiesta No vamos a parar Aquí solo se para Si llámame mamá Hoy me tocó seguir La gente pide más Me invitan por aquí Me invitan por allá Ya chucha Y vamos a seguir Las botellas llegan Y no las pedí Sola la casa Ya están todas solitas Si saben cómo se para Que me invitan Pa' que me invitan Vamos a seguir Las botellas llegan Y no las pedí Sola la casa La casa Ya están todas solitas Si saben cómo se para Que me invitan Pa' que me invitan Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar largo ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar largo Yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar largo ¿Cómo te explico? No me complico Que a mí me gusta pasar largo Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' duro. Treke, 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 treke. Yo quiero que... Treke, 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 treke. Las mujeres solteras, que me gritan ñeo. Hay muchas que gritaron que tienen novios. ¿Dónde está la soltera? Los que quieran me yaqueo, que me gritan ñeo. Y los que estén bien borrachos, que me gritan ñeo. Aieeeeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey Reque, Reque, Reque Maturo Reque, 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 Reque Fie quito loco Dile que no te llames más y no vuelvas joder Que ese Niki Jam va ponerte a mover Dile que no te llames más y no vuelvas joder Ese Niki Jam va ponerte a mover Dile que no te llames más y no vuelvas a joder ¡Ey! ¡Ey! Dime mami si esta noche tu estas puesta pa' mi Si el bombo ese aparece, nos ponemos a dormir Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP Con retros nuevas y calao, más que pa' verte a ti So dime mami, si esta noche tú estás puesta pa' mí Si el bombo ese aparece, nos ponemos a dormir Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP Con retros nuevas y calao, más que pa' verte a ti Aquí muchos bellacos, muchas bellacas, muchos bellacos, muchas bellacas Aquí muchos bellacos, muchos bellacos, muchos bellacos, ey, ey Que si son, es lo que hay, pa' toda aquella, aquí se luzca Así decía, cuando empezaba y cuando cantaba, la entretenía A ser confesado y que me gusta que era que lo mueva Visto mano, rock a nada, es que ella sí la nega Está la música para que baila hasta mañana Y si ella no puede, que no haga hasta que fuera Me gustan las vacas, las rubias y las pireñas Bueno, la gente me gusta la puertorriqueña Yo me conformo solamente con mirarla Solamente yo con mirarla, tan solo con verla Yo quiero más, yo quiero más, quiero que me pe, que es tu cuerpo Y es que quiero sentirme contigo fine, y tú te dañe que me dejan blind, very fine Yo me siento y me contigo, yo no quiero estar con otra Si tú siempre has matado todo lo que yo te digo Siempre has matado lo que yo te pido Si tú siempre has matado lo que yo te pido Just call me for delivery They know me, I got sushi Just call me for delivery From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi Just call me for delivery Just call me for delivery They know me, I got sushi Just call me for delivery From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi I got sushi Sushi, what? Sushi